3, 2 Hola buenas, soy Dani y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de LetoGamers y hoy estamos aquí en el comienzo de una nueva serie y os voy a explicar lo que voy a hacer en esta serie básicamente lo que voy a hacer en esta serie va a ser jugar batallas online y jugar batallas contra amigos del clan que tengo aquí que se llama Galicia Royal y nada, no sé si voy a subir vídeos con mucha regularidad en esta serie si queréis decirme que suba vídeos pues ponedlos en los comentarios y si queréis que suba batallas serias en plan online o amistosas también decídmelo por los comentarios y nada, esto es todo básicamente o sea, era solo un pequeño informativo para deciros lo que iba a hacer y nada, espero que os haya gustado y adiós